Más de 3 millones de personas se han quedado sin trabajo en los Estados Unidos como consecuencia de la pandemia y Taylor Swift y Ariana Grande se han tocado el corazón para ayudar a algunas de sus fans quienes iniciaron su segunda semana sin ingresos. Hola que tal mis amigos, las repercusiones económicas ya se hicieron sentir en este país y Ariana Grande y Taylor Swift les han brindado un rayito de esperanza a algunas fans que están en aprietos financieros. Primero, ayer algunos Swifties comenzaron a compartir que habían recibido $3,000 de su artista favorita para ayudarles con los gastos del mes. Una chica mexicana con el usuario Flower Swift en Twitter compartió su intercambio con la cantante donde ofrecía ayudarle a ella y a su mamá después de que ella compartiera que les habían bajado los sueldos y que necesitaban ayuda para pagar sus facturas. La chica después agradeció a Taytay publicando a su página de Tumblr Flower Swift diciendo, Gracias a todos por sus mensajes. Estoy tan agradecida de tener a este ángel en mi vida, Taylor Swift. Es la persona más amable del planeta Tierra. Sé que soy súper bendecida y suertuda por todo lo que está pasando y prometo regresar toda esta buena energía que estoy recibiendo. Solo quiero que sepan que Taylor nos ama a todos muchísimo. Y de un lugar del mundo a otro lugar del mundo, una fan en Londres también había compartido lo difícil que las cosas se iban a poner después de que perdiera su trabajo y no encontrara la manera de ayudarles a sus papás a pagar la hipoteca. Taylor también le respondió enviándole $3,000 y la chica compartió fotitos de su gato como forma de agradecimiento. Por su parte, según la fuente TMZ, Ariana Grande también se la ha pasado checando sus redes sociales y enviándole ayuda financiera a algunos de sus fans en la cantidad de $500 a $1,000. En lo personal, me encanta que las chicas estén tomando el tiempo para leer algunas de las historias de sus fanáticos y tomando cartas en el asunto ayudándolas con sus gastos. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Cuéntenme en mi Instagram, y no olviden que es muy importante seguir las indicaciones de su país. Tomen esto en serio para que pronto tengan el COVID-19 bajo control. Si quieren ver todo sobre la donación de Kylie Jenner y Kim Kardashian que le ha dejado un poco de críticas, hagan clic por acá. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y nos vemos en ese video.